¡Suscríbete! siempre teme nuestro espacio mío, mío, mío nuestro espacio Hoy vamos a estar haciendo también mix, mix, mix mix, mix, mix mix, 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 mix mix, mix, mix mix de triggers, como me gustan como como, como me gustan okay, okay okay ok, 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 ok primero, lo primero, primero, lo primero vamos a testear, 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 testear tu atención, tu atención de qué color, de qué color, de qué color, de qué color son las uñas de este lado ok, 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 ok esa es tu respuesta final y crrrr, 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 crrr, crrrr, 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 crrrr muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ah, y ahora que hay que hay acá de qué color de qué color son las uñas de este lado muy bien muy bien muy bien de este lado tenemos naranja y de este lado tenemos celeste con ositos por acá mira un osito sos osito osito grande osito chiquito y de este lado tenemos osito grande y osito chiquito muy bien muy bien me voy a acomodar esto y te tengo que agradecer por prestar 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 tanta atención a ver a ver veo que te molesta este ojo ¿verdad? sí a ver hay algo en tu ojito algo en tu ojo y déjame ver el otro lado A ver, hay algo Ahí está, ahí está No quería que tengas ningún tipo de discomfort cuando estás conmigo Ok, ok, eso es importante para mí Quiero que lo sepas, no quiero que sientas ningún tipo de discomforto Entonces, preparé La bolsa de agua La puedes acomodar si querés Acá en el cuello, si lo sentís Para que afloje los músculos exactamente Después de un día pesado También la podés poner adentro de la cama Adentro, 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 adentro Adentro, adentro, adentro de la cama Para que caliente todo exactamente Y si no está muy caliente Podés usarlo así De almohada Exactamente Activando, 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 activando Tengo otra cosa para vos Vamos a sacar toda la polución de tu cara Lo que voy a hacer, esto va a vibrar No quiero que te asustes Lo que voy a hacer es pasarlo suave, 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 suavemente por tu cara Y esto va a ser su mamá, 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 mamá Magia Ok Te arrojo otra vez Ok Ok Do not afraid No Do, 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 do Be afraid Ok Du, do, 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 do Excelente, excelente, excelente Sé que sentís porque veo tu sonrisa Me encanta ver tus, tus, tus Me encanta, me encanta, me encanta ver tus Dientes, 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 así seco y estás feliz Vení Voy a pasarte un poquito La brochita, brochita, brochita Esto lo que hace es, nos ayuda Resetear, resetear, resetear todo, 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 todo el día Todo el día, todo, todo, todo Necesitamos resetear el día y dejar ir, dejar ir Concéntrate, concéntrate acá, concéntrate Me parece que no sabes dejar ir Yo te voy a ayudar Con esto vas a dejar ir Dejar, 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 dejar Dejar ir, dejar, dejar, dejar Con esto exactamente va a ayudarte Como te digo, va a ayudarte Ayudarte, ayudarte Hay gran parte del trabajo que lo tenés que hacer Ok, así es Voy a poner un poco de esto en mis manos Para ayudarte y exfoliarte tus manos Ok Dame tus manos Estas son las sales que traemos De los ríos De las cuales no te puedo hablar Porque sabés que siempre se te abro Porque se te abro Porque se te abro Porque se te abro Porque se te abro Dame la mano, sí Así No podemos Entonces dame esta mano Dame tus manos Ahí está Decime Cómo la sentís Dame 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 tus manos Dame esta mano Dame Cómo la sentís Excelente Me encanta Es importante Tener las manos descansadas Uno no puede creer No, no, no 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 Absolutamente Absolutamente Vamos a Tup 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 Dejarlas por ahí Y quiero seguir Con El antifaz de panda Que es lo que evidentemente Nos caracteriza En este lugar Primero que nada Voy a Colocártelo Así 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 Tup 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que permanecer cerca. Ok. 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 Excelente. Excelente. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Tres. 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 10. Llegó el momento del calcance. Llegó el momento del calcance. Llegó el momento del calcance. El 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 calcance. Gracias.